Calixto Negro, director de campaña de Juan Dalmau de la Alianza Partido Independentista puertorriqueño. Ahora también eres traficante de mascotas. A Juan lo acusara de traficar con droga y a mí con mascotas. Están bien desesperados. Te pregunto, ¿en cuántas campañas tú has dirigido y en cuántas campañas tú has estado involucrado? Bueno, yo he estado participando desde el 2008 en las campañas del Partido Independentista y esta es la cuarta campaña que entonces dirigió desde el 2012. ¿Cuarta campaña que tú diriges? Yo dirijo, sí. 2012, 16, 20 y 24. Y de esas cuatro campañas, me imagino que Juan ha corrido a gobernador. 2012, que fue la primera que él corrió y la del 2020. Y entonces, te pregunto, de todas esas campañas, ¿tú entiendes que esta es la más que ustedes han recibido ataques, la más sucia, la más que están atacándolas a ustedes personalmente? Así mismo es y es por una razón sencilla. Y es porque hay una posibilidad real de triunfo en este proceso electoral y particularmente la campaña de Jennifer González y del PNP, bueno, pues han identificado a Juan Dalmau como un riesgo y un peligro para sus intereses. Y en ese sentido, pues se han desbordado en ataques y particularmente en ataques que es lo triste. Porque uno puede diferir y tú puedes atacar en los méritos, ¿verdad? A otro contingante. Pero en el caso de esta campaña, lo que han hecho es hacer una campaña de mentiras, de demagogia, de falsedades. Y eso es lo triste. Ahora, lo último, que fue lo último que vi, era que a ti te estaban acusando de ser traficante de mascotas. ¿Cómo sales? ¿Cómo sales? ¿Tú tienes un pecho? ¿Tú tienes mascota? ¿Cómo sale la vaina esta? La semana pasada Juan presentó como parte del programa de gobierno una sección que tiene que ver con el bienestar de los animales. Y producto de esa conferencia de prensa, entonces empieza a percolar en las redes sociales de una persona que no da cara. No da cara. Pero que todo el mundo sabe que está a sueldo del PNP esta campañita de que yo soy un traficante de mascotas, lo cual es totalmente falso. Yo tengo 12 gatos en casa porque mi esposa y mi hija son fanáticos de los gatos. Tengo un perro rescatado de una pista atlética en donde yo corro, que se llamaba el toro, y tengo una perrita frenchi porque mis hijos querían la frenchi, así que eso es lo que tengo. Pero nada, eso es parte del proceso y yo creo que lo que hace es, como te dije, una muestra más de la... o sea, un acto conscientemente desesperado del liderato del PNP que ven en la candidatura de Juan Dalmao una amenaza a la posibilidad de que continúen ellos en el poder. Y en ese sentido, pues nada, nosotros seguimos enfocados en llevar el mensaje al país de que hay una posibilidad real de cambio, de que es urgente este cambio, que tras 55 años de co-gobierno PNP popular en Puerto Rico, bueno, pues el país está como está y yo creo que todo el mundo lo sufre. No hay una sola agencia que funcione, están todas en crisis y que la única forma de uno cambiar el rumbo del país es no respaldando a ninguno de los que han estado durante los últimos 55 años porque que uno puede esperar que vayan a cumplir ahora de lo que promete si han tenido 55 años para hacerlo y no lo han hecho. Así que en ese sentido, pues yo creo que esa campaña es una manifestación de que nosotros vamos bien, de que vamos bien y de que hay una posibilidad real de ganar. ¿Cuáles son los tres pilares de la campaña que tú diriges? En términos de Juan, ¿cuáles son los tres pilares? O sea, las tres bases más importantes de esa campaña. En primera instancia, el historial, la trayectoria y el carácter de Juan. Pienso que de todos los candidatos a la gobernación, quien mejor es preparado está Juan Dalmado. Pienso que quien más confianza, ¿verdad? Confianza que tiene en sí mismo. Confianza, confianza del país en los candidatos. Quiero que Juan Dalmado, la gente confía en él, lo perciben como una persona honesta, capaz. Y a eso se le suma el hecho de que vivimos en un Puerto Rico en donde el país percibe al PNP y al Partido Popular como dos maquinarias altamente corruptas que ya no responden a aquel Partido Popular de Justicia Social, que en algún momento dado el país lo veía con esperanza. Tampoco ven al Partido Nuevo Progresista como el Partido Nuevo Progresista de Luis Ferrer. Y cada vez son más los estadistas que no confían o no se ven representados en ese liderato del Partido Nuevo Progresista por todos los años de corrupción. Y en el caso del Partido Popular hay un problema y el problema es que colapsó su proyecto histórico. Tienen una ausencia y carencia de liderato. Jesús Manuel, por más buena gente que sea, no es un líder. O sea, no lo perciben como tal. No tiene chispa, no tiene carisma, no motiva a su hueste a seguirlo. Y entonces, si a eso se le suma, que hay también un sector bien grande de electores que por los pasados tres, cuatro ciclos electorales no habían estado participando porque habían echado a pérdida el proceso electoral porque daban por hecho que ganaba el PNP o ganaba el Partido Popular. Y ahora ven una tercera alternativa con posibilidad de ganar. Pues también creo yo que hubo una manifestación de las reactivaciones en términos electorales que pudimos ver en estas pasadas semanas. Si a eso se le suma también la nueva generación que se inscribió en este proceso y que no tiene los prejuicios ni falsos temores que posiblemente tenía mi papá o mi abuelo. Pero yo creo que está ahí un escenario de potenciales electores que ven en la candidatura de Juan, en la candidatura de la Alianza. Eso es otra cosa. También el hecho de que el país haya podido ver cómo el PIB y cómo Victoria Ciudadana, a pesar de que son dos partidos distintos, a pesar de que hay diferencias, estuvieron dispuestos o estuvimos dispuestos a echar a un lado aquellas cosas que nos difieren y pusimos aquellas cosas en las que tenemos consenso por el beneficio del país, contrario al PNP y al Partido Popular, que sus campañas son qué. Sus campañas son de voto íntegro y es el voto menos íntegro en este proceso electoral. Ahora, te quiero llevar porque sé que tú fuiste la figura, al igual que los otros directores de campaña, que negociaron los debates. Las reglas de los debates. Durante el primer debate que se establecieron las reglas, todo el mundo las aceptó. Hubo un momento en que Juan estuvo como que invisible. Esas mismas reglas, te pregunto yo a ti, le perjudicaron a él. Cuando digo invisible, era que si tú no lo mencionas, si tú no le tiras, pues el candidato se queda ahí y no puede hablar. Esas reglas le perjudicaron a él en ese primer debate. ¿Pudo él llevar su mensaje como quería? Bueno, ciertamente, Juan estuvo menos en cámara que todos los demás. Además, estuvo a la mitad del tiempo que tuvieron Jesús Manuel y Jennifer. Si eso le afectó o no, son otros 20 pesos. ¿Verdad? Para quienes hemos estado participando de debate, pues a nosotros nos gusta el debate, el intercambio. Pero yo pienso que el país está buscando otra cosa y lo que lo manifiesta es que en todos los sitios en donde se realizaron sondeos, incluyendo el mismo canal en donde se celebró el debate, resulta que Juan de Almao lo dieron como ganador. Y eso es un perfil. En otros sitios que tienen, por ejemplo, canales en redes sociales, podcast, también hicieron un sondeo y Juan de Almao también salió electo y en programas radiares. Y yo no sé si, por ejemplo, el país lo que valoró fue el hecho de que aunque Juan estuvo menos tiempo en cámara, si Juan cumplió con su responsabilidad con el país cuando respondió a las preguntas que le hacían, contrario a los otros candidatos que decidieron tener una conversación entre ellos. Un intercambio ahí de, ¿verdad?, de estar increpándose sobre la responsabilidad que ambos comparten sobre lo mal que está el país. Y pienso que el pueblo puertorriqueño vio eso, reconoció que si Juan estuvo menos tiempo hablando no fue por culpa de él, sino porque la dinámica del mismo debate y de las reglas, como ya tú muy bien planteaste, pues, lamentablemente fueron así. No le hicieron preguntas de seguimiento y ninguno de los otros dos, de los otros tres candidatos, parece que no querían debatir con él porque en ningún momento lo señalaron. Al no señalarlo no le dan la participación, no se activaba la regla. El turno de refutación. Exacto. Y entonces tuvo... Y eso, o sea, yo, de la manera que yo lo vi, ellos manejaron muy bien desde un punto de vista estratégico, no estoy hablando de público y nada de eso, desde un punto de vista estratégico, ellos manejaron las reglas. Ellos manejaron las reglas. O sea, la pregunta es si el hecho de que estuviesen más tiempo en cámara fue beneficioso o no. Y yo pienso que el tiempo que estuvieron de más en cámara le hizo daño porque lo que hicieron fue retratarlos tal y como son, que es el bipartidismo precisamente que quiere superar el pueblo puertorriqueño. Esa garata entre ellos de estar imputándose responsabilidad de las cosas malas que sufre el pueblo puertorriqueño es lo que ellos de alguna manera proyectaron ante el pueblo puertorriqueño. Y eso, creo yo, que le vino mal, aunque estuvieron más en cámara, más, más, ¿verdad? Y en el caso de Juan, pues mira, Juan cumplió y respondió las preguntas tal y como se le hicieron. Los otros debates son con otras reglas, es otra dinámica y pienso yo que no va a suceder lo mismo que sucedió en ese debate. En términos de el mensaje, es una pregunta que te voy a hacer ahora que es una pregunta compuesta porque son dos partes. Número uno, ¿tú piensas que en su mayoría en Puerto Rico, la mayoría de la población quiere la independencia para Puerto Rico? Bueno, yo estoy consciente de que en este momento posiblemente no, ¿verdad? ¿Tú entiendes que no? Yo entiendo que no. Yo creo que han habido manifestaciones, ¿verdad? En términos electorales en el pasado en donde la independencia no ha salido favorecida. Lo que sucede es que los procesos no han sido unos justos. ¿En qué sentido? Bueno, que por ejemplo, yo pienso... Porque la independencia siempre ha estado ahí y la estadidad también. Sí, lo que pasa es que el proceso, por ejemplo, que propone Juan es un proceso en donde se ponga a la otra parte que está aquí, que es el Congreso norteamericano y el gobierno norteamericano. mientras no haya un proceso de negociación y consulta con el Congreso y con el gobierno norteamericano en donde todos los grupos, ¿verdad? En términos de estatus puedan ir a conversar allá. La propuesta de Juan es una asamblea en donde el país mediante el voto escoja delegados en representación de cada una de las fórmulas. Cada uno de esos delegados en representación de cada fórmula definirá la fórmula y todos juntos crearán una comisión negociadora que irá hasta el Congreso a presentar la fórmula y en ese proceso se le planteará al Congreso oye, nosotros aquí diferimos en cuanto a la resolución final del estatus pero lo que todos estamos de acuerdo es en que ustedes tienen que responder sobre cada una de estas propuestas cuál es viable y cuál no, bajo qué términos y condiciones son viables, cuáles son las responsabilidades, cuál es el proceso de transición de cada una de las fórmulas y una vez se negocie y se hable con el gobierno norteamericano y el Congreso y se defina y haya un compromiso de parte de ellos de que estas son las fórmulas válidas entonces se regresa al pueblo puertorriqueño y el país vota con conocimiento de causa por alternativas reales y nosotros entendemos que en ese proceso cuando ese proceso se da a la larga y a la larga el país va a optar por la independencia porque van a verlo como es que es lo más que le conviene tanto el gobierno norteamericano como el pueblo puertorriqueño pero eso Quique es importante explicar que eso no es lo que se discute ni se decide el día 5 de noviembre el día 5 de noviembre lo que la gente va a es a votar por una persona comprometida con administrar lo que hay lo que hay lo que pasa es que el compromiso es de instalar un gobierno limpio un gobierno justo honesto capaz que responda verdaderamente a las necesidades que no responda a quienes le sufragan y le pagan las campañas políticas que lamentablemente así es en el PNP y en el Partido Popular y también está votando por alguien comprometido con atender ser y irresponsablemente el tema del estatus en ese mecanismo que te acabé de explicar separado de las elecciones Ahora ¿por qué es necesario una asamblea como la que tú explicas cuando en sí lo único que hay que definir es una de las partes una de las de las fórmulas de estatus porque la independencia no hay que definir lo que es la independencia la estadidad no hay que definir lo que es la estadidad la única que tú tienes que definir es si quieres meter el estado libre asociado porque la asamblea de estatus lo que hace es separar al gobierno de ese proceso una vez el país escoja a los delegados en esa asamblea esa asamblea tiene mandato de pueblo porque fueron escogidos por el país y entonces tienen un mandato de trabajar con el tema del estatus hasta que se resuelva separado ahí el gobernador ni la legislatura van a meterse en ese proceso y cómo se escogen los miembros de esa asamblea o sea cuántos miembros van a haber de la alianza cuántos miembros van a haber de los populares eso será parte del proceso legislativo cuando se esté creando la ley no voy a entrar en ese detalle porque no no está bien ahora entonces ya que tú me traes el asunto el asunto es que van a escogerse delegados de las distintas alternativas cuál va a ser el proceso bueno pues eso se negociará me traes a la parte legislativa vamos a decir que el 5 de noviembre Juan Dalmau gana y en el 2025 él gana la gobernación vamos a decir que eso ocurre pero entonces cómo va a trabajar Juan con una asamblea legislativa que él no va a tener el control bueno eso es tu parte de esa premisa yo creo que estoy bastante cerca de la premisa pero si él gana vamos a ponerlo de esa manera yo creo que hay dos posibilidades ok vamos a hablar de las dos ok yo creo que hay una posibilidad cómo él trabajaría con una posibilidad uno y con una posibilidad dos exactamente mira por cualquiera de las dos si llega si resulta ser a lo que nosotros aspiramos que el país vote mayoritariamente por una por una nueva asamblea una nueva mayoría bueno pues obviamente ahora mismo hay un gobernante PNP y una asamblea dividida exactamente y vamos a suponer que resulte que sucede lo mismo y que hay una asamblea dividida bueno yo creo que de todos los candidatos el que más ha demostrado tener la disposición al diálogo y al consenso es Juan y no es porque de ahora para ahora es porque su historial también legislativo así fue muchas de las medidas legislativas que Juan presentó y que lograron convertirse en ley fue gracias a esa disposición a él a negociar y a dialogar porque yo creo que es de la única manera que podemos echar al país si de 20 propuestas que tienes tú nos podemos sentar y decir oye vamos a ver en cuáles de estas 20 nosotros coincidimos vamos a suponer que hay 10 en las que coincidimos y esas 10 las he echado para el lado de las otras 10 en cuáles podemos adelantar mira hay 5 que sí y hay 5 que no hay forma bueno pues vamos a trabajar en esas 15 yo creo que se puede lo que hay que lo que se necesita es voluntad y disposición y en ese sentido Juan está muy consciente es más Juan es el único candidato con posibilidad de triunfo que llegaría a la gobernación y a ganar consciente de que ganó no con votos de la base ideológica nuestra sabemos que si gana va a ser con votos estadistas con votos de gente que votó popular con votos de gente que no pertenece a ningún partido y con independentistas Calixto Negrón director de campaña de Juan Dalmau en las elecciones del 2024 de Juan ser gobernador ¿tú formarías parte del gabinete? No Juan ha dicho que el hecho de que nosotros formemos parte de un partido o del grupo de trabajo de él no es garantía en lo absoluto de que vamos a formar parte de su gobierno él evaluará todos los puestos que se necesitan para conformarse al gobierno en función al mérito si ese proceso resulta que los que batúen entiendan que yo tengo los méritos para poder ocupar algún puesto bueno estaría profundamente honrado pero no es porque yo sea el director de campaña ni que porque sea miembro del partido independentista Muchas gracias Gracias a ti y gracias por estar aquí Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alertes del contenido que estamos publicando semanalmente Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!